Bueno pues como habéis dicho en el título, bienvenidos a este nuevo vídeo y vamos a darle caña, una nueva review más, una crítica nueva, mi opinión de Bajo Cero Si, la película estrenada el 29 de enero en Netflix, señores, película española que en este caso nos la trae Lluís Quílez, creo que se llama, si lo tengo aquí Para mí es un director desconocido, creo que tiene Goya a cortometraje, no, premio, creo que tiene a lo mejor incluso a lo mejor alguna peli por ahí, lo he mirado antes Pero, no sé si su primer largometraje, perdonadme porque no lo sé, pero es mi descubrimiento, digamos con este director, no es la primera peli que yo veo de él La película trata, vale, sobre unos reclusos que van a ser trasladados en un furgón diría, pero más que nada es un camión, realmente es como la forma de un camión Y van a trasladar a los presos y el protagonista pues va a hacer este policía, que ahora diremos el reparto Y este policía pues va, van a suceder, vale, van a pasar algunas cosas por el camino durante la trama que va a entorpecer este traslado Vamos a decirlo así, ¿no? Si me estáis viendo así las ganas, por entre comillas, por así decirlo, ya os podéis imaginar que la peli me ha gustado La peli ha sido entretenida, la he disfrutado y creo que es muy buen producto de Netflix, o al menos así de los últimos, ¿vale? Creo que está bien La película cuenta, como he dicho antes, con Luis Quiles de director y en el reparto con este policía que os acabo de nombrar antes Javier Gutiérrez, que yo diría que es mi actor favorito, para mí el mejor actor a nivel nacional actualmente aquí en España Tenemos a Javier Gutiérrez, tenemos también, lo tengo aquí a Patrick, ¿cómo era? Patrick Criado Que yo personalmente es un actor que me gusta porque lo he visto ahí muy camaleónico, por así decirlo, ¿me entendéis? No, es un actor joven todavía, es aquí el español, pero lo vi en series españolas, no, típicas como El Príncipe Series que han echado en televisión, El Príncipe os puedo decir también Mar de Plástico, también era otra serie Y la última, Vivir sin Permiso, que fue una de las últimas, ¿vale? Que yo disfruté ya aquí entre Telecinco y Netflix, pues estaba ahí, ¿no? Pero bueno Como digo, Javier Gutiérrez haciendo policía, Patrick Criado, creo que lo he dicho mal antes, no os he dicho mal el nombre Pero bueno, Patrick Criado, y también voy a destacar, obviamente, a ese Carra Ejalde Que como las pelis sin spoiler, no voy a decir, sin spoiler, perdón, no voy a decir Que Pavel interpreta, pero es Carra Ejalde, que lo pudimos ver, pues, no se ha visto vasco, ¿no? No se ha visto catalanes, también lo vimos en la película esta... En la película de la Guerra Civil, perdón, ¿cómo era? No recuerdo, no recuerdo justamente el nombre, pero es que de hace nada, de hace un año o dos, como mucho Y también quiero destacar a Luis Callejo, ¿vale? Interpretando a este Ramis, que me ha sorprendido bastante Me ha sorprendido para mí en su papel, me ha gustado su interpretación La película, como digo, arranca con esos, ¿no? Con esos reclusos llegando Bueno, ya te van a explicar un poco, digamos que hay un breve, perdón, prólogo Ya veréis, como digo, sin spoiler Pero la película arranca con esos reclusos en la cárcel Lo vais a ir conociendo, el rollo que lleva cada uno Su relación con los guardias, con los guardias me refiero, con estos policías nacionales Y tal como va avanzando la película, vemos que ocurre algo en ese traslado Algo le ocurre a ese camión Alguien está atacando Algo pasa porque alguien quiere algo de los reclusos que están ahí dentro Y en ese camión, en ese interior, van a ocurrir muchas, muchas cosas No os asustéis, aunque diga que la peli ocurre... Mucho metraje de la peli es en un camión Porque la película tiene un ritmo buenísimo, ¿vale? La película no llega a la hora 45, hora 50 Contando créditos, ¿no? Una película de una hora 40, diría yo Y es súper disfrutable Te mantiene en tensión todo el rato Y el montaje está súper bien, creo La fotografía me ha gustado Lo que más me ha gustado, sin duda, es esa parte final, ¿no? Que digamos que ya ahí puede dar ahí sentido al título de la peli No, ya me entenderéis Pero es eso, si juntamos que la música está bien La fotografía está súper bien La trama, dentro de lo que cabe, puede ser original Javier Gutiérrez, para mí está fantástico Y carre lejalde, ¿no? Pero es que Javier Gutiérrez es increíble Es que este tío es uno de los mejores actores Sino el mejor que tenemos ahora mismo en este país Y lo es que lo digo sin ningún tipo de duda Pues ya está Nos va a salir un producto de Netflix, por así decirlo Muy entretenido y muy disfrutable Yo quería comentar los aspectos negativos Por lo que esta peli no la considero un peliculón Ni de lo mejor que ha hecho Netflix, ¿vale? Pero quería comentar esos aspectos negativos Que es, por ejemplo, algunas escenas cortas, ¿vale? Creo que el metraje, ahí han metido mano Y han grabado muchas escenas cortas Como que al director se le ha encontrado Ante una escena difícil Y la ha grabado de una manera ahí Para salir del paso, ¿no? Para decirlo así O, como digo, son mi opinión, ¿no? Como yo lo veo Luego también vais a ver que muchas cosas de la trama A lo mejor dice este tío Que siga viviendo, ¿no? Que pueda realizar esta actividad Desangrándose, para que me entendáis Es que no quiero hacer spoiler O que este personaje se le vaya a la cabeza Y haga esto que dice su Bueno, bueno, ¿no? Con el personaje de Patrick Criado Que se vuelve un poco loco Ya lo veréis Pero... Pero eso es que Simplemente para traer esta crítica Sin spoilers Yo a esta película Le voy a dar un 7 ¿Vale? Le voy a dar un 7 Es una película Que recomiendo Si os gusta el cine español Si os gusta una crítica Contra el Estado O contra esa ley Ya veréis, ¿no? Ya me entenderéis Que a mí es de las cosas Que más me ha sorprendido Cuando he visto que estaba Tal como están las cosas ahora De lo políticamente correcto Y de toda esta mierda Pues llega aquí Peli Llega sobre todo con el personaje De Carra Elejalde Y yo creo que si estáis a favor de eso Os va a gustar Y si tenéis sentido común Os va a gustar Como digo 7 de 10 para bajo cero Película entretenida Película que no se corta un pelo Película que nos ofrece algo distinto Y una película que tenéis que ver Si tenéis Netflix Por eso le pongo un 7 Aunque ojo La podría subir casi al 8 ¿Vale? Me gustaría hacer este hincapié aquí Me la podría subir casi al 8 Porque es una peli notable Muy buena Me ha gustado mucho, ¿no? Comparándola como digo Con A Descubierto ¿Os acordáis? A Descubierto La primera peli que yo he visto este año La primera peli que tenéis crítica en el canal Con A Zonimak Con A Zonimak Y perdón Con ese Falcon Pues no me gustó tanto Pero señores Tenéis que ver Bajo cero Si os gusta el misterio Si os gusta el suspense Si os gusta el cine policiaco Aquí, ¿no? De acción, de español Espero que os haya gustado el vídeo Decidme qué os ha parecido la película Que me he quedado ahí sin palabras Decidme qué os ha parecido la película En los comentarios Y nos vemos en el próximo, señores Adiós Adiós Adiós